Evangelio de hoy, viernes 27 de mayo. Evangelio de hoy, viernes 27 de mayo. Evangelio de hoy, viernes 27 de mayo. La alegría de esa cruz que ya se ha convertido en cruz redentora es lo que nos tiene que llenar el corazón del gozo de que saber que Cristo se ha muerto en la cruz es precisamente para salvarnos y darnos la fortaleza de la alegría que brota de la fe en Cristo resucitado. Lo que vamos a hacer hoy con nuestros enfermos, con nuestros ancianos, es en ese sacramento de la unción de enfermos. Os invito a que si tenéis algún enfermo en casa lo podáis traer, si tenéis algún anciano lo podáis traer, para darle la unción, la fortaleza y la alegría del gozo del Señor resucitado. Buen día en el Señor.